Yo creo que viene bien ahora a estas alturas de competición ya y con tantos meses, pues las semanas cortas, donde el jugador tiene poco tiempo para pensar en lo anterior, plantearnos ya el siguiente partido y esto creo que viene bien. Entonces, bueno, habiendo extraído las cosas que hicimos bien en Valencia, que son muchas, a pesar de tanta pérdida de balón como tuvimos y no dominar el rebote, sobre todo en el tercer cuarto. Entonces, no haciendo bien estas dos facetas del juego, que son dos facetas importantes, eres capaz de competir, pues significa que estás haciendo muchas cosas bien. Tenemos que seguir esa línea. Desde ese momento que analizamos Valencia, empezamos a pensar en Fuenlabrada y, bueno, es un partido muy importante, evidentemente, nadie lo va a descubrir ahora, la importancia que tiene este partido, pero no deja de ser baloncesto y tenemos que nosotros, como profesionales, pensar y estar concentrados en las cosas que tenemos que hacer bien, repito, como estas anteriores, que en Valencia pues no las hicimos. No, LUC se recuperó rápido, un virus estomacal le impidió estar en el partido porque fue justo esa mediodía cuando se encontró mal, pero no, estamos bien, estamos todos, creo que no haya ningún contratiempo de aquí al partido y estaremos dispuestos para afrontar ese partido que, vuelvo a repetir, desde muchísima importancia, pero no deja de ser un partido baloncesto que tenemos que estar concentrados en hacer las cosas bien. Sí, no, vienen mucho más animados, evidentemente, si tú vienes de perder, 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 siempre, como nos pasa a nosotros, reseteas, estás con el espíritu alto para la próxima, pero cuando te van mal las cosas, pues no tienes la confianza. Ahora mismo, Fuenlabrada viene de ratificar el trabajo que están haciendo, de la nueva línea que van siguiendo a nivel de juego, les ha dado resultado y, por tanto, es un equipo rearmado anímicamente para afrontar este partido, está claro. Bueno, tenemos que ser más constantes en nuestras cosas, ¿no? A lo largo del partido, nos viene pasando, nos viene pasando tanto el día de Gran Canaria, Valencia, Tenerife, si nos remontamos hacia atrás, pues también. Tenemos que ser mucho más uniformes en nuestro rendimiento a lo largo del partido. Que esos dientes de sierra sean los mínimos hacia abajo, ¿no? Si tenemos que estar con una regularidad y de ahí podemos dar disparos hacia arriba de rendimiento, pues sería ideal, pero, o sea, ahora mismo nuestros mayores enemigos somos nosotros, en cualquier partido, y lo que tenemos que hacer es, yo te diría ahora mismo, es minimizar los errores. Cuando cometes tantos errores, pues como en Valencia, por ejemplo, pues compites, pero es muy difícil ganar. En este caso, pues tenemos que intentar reducirlos al mínimo. Y luego, antes de entrar en detalles del equipo rival, que tiene ahora mismo, puede aportar un quinteto de gran físico, de gran potencial y talento atlético, tenemos que nosotros las grandes cosas, los grandes aspectos del juego, hacerlos bien. El rebote, el ritmo, no perder balones, bueno, pues todas estas cosas, estar concentrados siempre, tenemos que hacerlas bien para que así, si haciendo las cosas bien, lo normal es que nos pueda ir bien. Se ha demostrado, lo hemos demostrado y lo hemos vivido en primera persona. Por tanto, una vez dicho esto, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y hacerlo. Pero claro que sirve el tener fe, saber, en creer que todavía, aún quedando siete partidos, que son cada vez menos, hay tiempo suficiente como para revertir la situación. Entonces, pasa por nosotros mismos, por no dejar escapar oportunidades, y tenemos que estar en ello. Pero claro que sirve, aunque sabemos que la realidad es otra, en este presente que vivimos actualmente. Pero tenemos que creer y eso pasa por, vuelvo a repetir, cada partido es una oportunidad y luego en cada partido, independientemente del rival que sea, de la ciudad donde juguemos, tenemos que estar sabiendo que haciendo el trabajo bien lo podemos sacar adelante. Pues que lo necesitamos mucho, si lo necesitamos siempre, en un partido que todo el mundo sabe la importancia que tiene, pues mucho más. Siempre hemos dicho que esa motivación extra que te da el jugar en casa, pues es fundamental. Entonces, ojalá y pueda venir mucha más gente. Es un horario de diario que está bien, porque ya es a final de la tarde. Bueno, nos gustaría que el pabellón presentase una muy buena entrada y que estuviese volcado con el equipo, porque el partido va a ser largo, o sea que habrá que trabajarlo, habrá que irle poco a poco amasando. Entonces, necesitamos de su ayuda seguro.